Parceros el técnico Lorenzo no continuará más en la selección Colombia Y es que en el día de hoy se ha empezado a viralizar varias noticias Donde se especula que el técnico Néstor Lorenzo va a renunciar a la selección Colombia Así que yo me puse a chismosear por ahí en redes sociales Y pillé esta noticia que el técnico Lorenzo va a renunciar a la selección Colombia por varias razones La primera es que tendría varias ofertas tentadoras de varios equipos a nivel mundial Y que selecciones como Argentina ven con buenos ojos al técnico Néstor Lorenzo Para que sea el indicado en reemplazar a Scaloni que es el actual técnico de la selección de Argentina El caso es que esta noticia no parece ser tan cierta como la están haciendo ver a través de redes sociales Porque hace unas horas a través de la cuenta de Instagram del técnico Néstor Lorenzo Él publicó una foto acompañada de esta frase que dice así 100% selección Colombia y próximo objetivo del mundial 2026 Dejando más que claro que nuestro técnico Lorenzo no nos va a dejar votados Y que quiere seguir al mando de la selección Colombia Para poder jugar el mundial 2026 y hacer una buena campaña en este torneo Parceros que hablando claro sería muy triste y paila Que después del gran trabajo que ha hecho el técnico Néstor Lorenzo Renunciar a la selección Colombia Ya que si somos sinceros este técnico tiene a la selección Colombia jugando una cosa de locos Y él es alguien que ha logrado explotar el máximo nivel de varios jugadores de Colombia Que jamás llegamos a pensar que llegaran a jugar tan bien con la selección Colombia Además de eso creería yo que después de perder la final de la Copa América con Colombia El técnico Néstor Lorenzo tiene hambre de títulos Y no me extrañaría para nada que en su mente esté pensando ganar el mundial Y puede que muchas personas se burlen de Colombia al pensar que nuestra selección puede ganar una Copa del Mundo Pero si este técnico nos llevó a una final de Copa América después de 23 años Y logró tener un invicto de 28 partidos sin perder No se me haría para nada raro que también nos logre llevar a una final de la Copa del Mundo Y quien quita que posiblemente hasta la podamos ganar Porque si ha habido un técnico que ha hecho que la hinchada se ilusione con la selección Colombia es este Todo porque la selección Colombia desde que está al mando de este señor juega tan supremamente bien que da mucho gusto verla jugar Así que solo nos queda confiar en el proceso y en el trabajo de Néstor Lorenzo Y estoy plenamente seguro que vamos a clasificar al mundial Y haremos una gran Copa allá de la mano de este técnico Porque a la hora 20 hace muchos años no veíamos un técnico con tantas ganas de ganar como este Y por ello mismo yo estoy montado en la película Que este técnico le va a dar un título a la selección Colombia La madre que sí La madre que sí